Bueno, yo voy a decir que decenas de personas acuden a las plantas de envasadoras de tanques de oxígeno para de esa manera poder asistir a sus familiares en el aislamiento domiciliario. Según los usuarios, el costo de la recarga pasó de 12 a 25 dólares y el costo de un cilindro nuevo de 350 a más de 1000 dólares. La pregunta salta solita, ¿quién controla esto? ¿Quién controla esto? Estamos en manos de la mafia y no hay quien controle la mafia. Veamos la nota. Cada minuto cuenta. ¿Es el umbral entre la vida y la muerte o la fila que crece como la desesperación? Tengo toda mi familia contagiada y es un va y ven que uno va y viene suplicando que nos den atención. Katherine estalla en llanto porque tiene un tanque prestado y en tiempos de pandemia, los favores pueden durar menos de lo previsto. Es una condición que esté la persona con el tanque y yo no tengo muchos tanques para hacer una fila. Entonces yo puedo venir a las 6 de la mañana, pero a la hora que se desocupen el tanque me lo tienen que recibir. En el kilómetro 11 y medio de la vía Adaule se encuentra uno de los puntos que antes del COVID-19 no concentraba semejante demanda, tampoco el tráfico. Luego de las 100 personas, ahorita lo que estamos esperando desde allá es en realidad que un tanque sea rechazado para que otro entre y salga para hoy mismo a las 2 de la tarde. La situación es apremiante no solo porque deben de madrugar desde las 6 de la mañana con sus tanques de oxígeno a cuestas, sino porque deben sacar dinero de donde sea a fin de salvar la vida de la madre, un hermano o una abuela. Diego debió aguardar a que el cilindro llegue de Ambato. Con un día de anticipación, me costó 750. Ayer tuve que comprar otro tanque porque no alcanzé a recargar, me costó 1.250. Mauricio lo encontró por la península de Santa Elena. Originalmente un tanque, ¿cuánto cuesta? Desconozco, amigo, desconozco. No sé, yo me invento, no sé, 200, 300 dólares, pero creo que eso, por el familiar, uno hay que hacer ese esfuerzo, lamentablemente. No pueden estar aquí ya. Ya, ok, listo, gracias. Urgencias que se desatan afuera de un hospital, una planta envasadora o en el último panteón de los enfermos. En cada uno, todos llegan con el padre nuestro. En los labios, informó Jorge Escobar. Lamentable lo que está ocurriendo. De 12 a 25 dólares la recarga de oxígeno y el tanque completo de 350 dólares a más de 1.000 dólares. 1.200 dólares decía un usuario en la nota. Bien la pregunta de Hugo, ¿quién o quiénes están controlando, regulando este tipo de establecimientos, considerando que un tanque de oxígeno hoy en día es determinante para salvar la vida de una persona? Muchos enfermos están padeciendo, necesitando oxígeno. Y nosotros nos preguntamos por qué tan caro. En el caso de la bombona completa han triplicado el precio. ¿Quién aprueba esto? ¿Quién dio la orden? ¿A qué obedece? Entendemos quizás un poco de escasez por la gran demanda, pero estamos hablando de más de 1.000 dólares en esta crisis ante esta emergencia sanitaria y que tripliquen los precios, por favor. Debe haber algún tipo de control. Sí, se están comprando miles de pruebas, se están comprando insumos e implementos para las unidades de cuidados intensivos, mascarillas, pero ¿por qué también no comprar tanques de oxígeno? Para podérselos entregar, proveer a las personas de escasos recursos que lo están requiriendo, no para divertirse, es por cuestión de vida o muerte, querida Adriana. Entiendo que la Cámara de Industrias está trabajando en aquello, sería bueno luego poder conversar con la representante de esta entidad, del Comité Empresarial Ecuatoriano también entiendo que está trabajando en aquello. Y sí, es lamentable, hemos oído, hemos leído muchas historias tristes de personas que se han muerto porque no pudieron, uno no pudieron conseguir el tanque de oxígeno, en otras ocasiones no lo pudieron recargar, en otras ocasiones tenían el tanque pero no tenían el otro equipo. Entonces, es terrible, a mí me parece realmente indignante, no sé tampoco ya cómo catalogarlo, qué palabra usar para expresar esto que está sucediendo, el incremento de precios de personas que lo necesitan. Mira esa chica cómo lloraba en el reportaje. Y al menos cuando nuestro compañero fue a realizar la nota periodística, no había ningún tipo de control, no había ninguna autoridad que esté ahí constatando lo que ocurre en la alza de los precios. Y es, Hugo, a mí me parece terrible. Y hacemos un llamado a las autoridades nuevamente para que, por favor, mucha atención con este caso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo pueden jugar con el sentimiento de las personas necesitadas, con su bolsillo, con algo tan terrible como es la enfermedad de un ser querido?